Este 8 de octubre, Susana Griso cumple 51 años. La periodista se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su labor en el programa Espejo Público y su trabajo es muy valorado actualmente gracias a la profesionalidad con la que ella trabaja diariamente. Griso se encuentra en uno de sus mejores momentos personales y profesionales, ya que a pesar de la pandemia, su vida laboral no ha cambiado nada. Madre de tres hijos es una mujer feliz en su entorno más privado. Continúa enamorada de Carles Torras, cual que lleva más de dos décadas y con quien ha formado una familia. Además, él también se dedica al mundo de la comunicación. Este jueves, Susana Griso cumple años y lo hace pletórica y con un físico envidiable, ya que la periodista también hace muchísimo ejercicio y se cuida con dietas saludables que le proporcionan el bienestar que siempre ha deseado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!